Llegó la hora de levantarse. Bienvenidos a Levántate, un proyecto que recién hemos comenzado y que forma parte de nuestro podcast y de nuestra plataforma llamada Yo Soy un Papi con el objetivo de ayudar con herramientas, estrategias, consejos, experiencias a personas que han pasado o que están atravesando por un proceso de separación o divorcio. Nuestra misión es ayudarlos a ponerse de pie, a ganar fuerza y a continuar adelante porque después del divorcio pues la vida tiene que continuar. Aquellos que tenemos hijos, como en mi caso, tenemos que continuar desarrollando, echando a nuestros hijos adelante y para ellos tenemos que estar bien, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar bien bien enfocados en todo lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos un proyecto, hoy tenemos, perdón, una pregunta que nos han hecho varias personas y que quiero, verdad, contestarla a través de este episodio y es sobre las relaciones de rebote, lo que le llaman en inglés los rebound relationships. Y es importante, verdad, que entendamos lo que es. Otras personas me han preguntado, bueno, ¿cuánto tiempo debo esperar antes de tener una nueva relación? Yo creo que no se trata de tiempo ni de establecer, verdad, un marco de referencia, sino se trata de cuándo usted puede estar preparado para tener una nueva relación. ¿Y en qué consiste esa preparación? Pues mire, básicamente es en estar sano, en usted haber sanado emocionalmente, usted haberse podido liberar de esa sensación de dolor, de angustia, quizás coraje, de haber eliminado todas esas emociones para poder sanar emocionalmente, sanar nuestro corazón y poder entonces abrirlo a otra persona, verdad, a un nuevo, a una nueva persona que llegue a nuestras vidas. Y es importante hacer este proceso de sanación, no solo, verdad, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, que queremos que estén bien, que nos vean bien, sino por nosotros mismos, verdad, porque nosotros tenemos que pensar en que, en lo que queremos, en lo que podemos hacer aún en nuestras vidas, en lo que nos quede de vida, y en lo que queremos, si nosotros tenemos que ayudar a 힘들ar nuestro corazón y en kannadito y en qué taşer kiss, todos derechos humanos, en todas esos deseos, sueños, verdad, que tenemos y en cómo mejoramos nosotros cada día como seres humanos. Así que nosotros tenemos que continuar adelante, pero para ello tenemos que sanar. Y esa es verdad la situación que ocurre con estas relaciones precipitadas que muchas veces se dan producto de nuestra vulnerabilidad. Cuando nosotros pasamos por un proceso de este tipo, pues nuestras emociones obviamente están a flor de piel. Hay una carga emocional grande de, como mencioné ahorita, rencor, coraje, angustia, dolor, tristeza. Tenemos, ¿verdad? Todo ese engranaje de emociones que nos hacen estar vulnerables. Y hay un elemento adicional que a muchas personas les cuesta mucho trabajo y es la soledad. ¿Verdad? Que quizás es de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que enfrentar en los momentos en que nos quedamos sin nuestra pareja, sin nuestra familia. Tenemos que recordar, perdimos la persona que queríamos. Quizás esa oportunidad de estar físicamente con nuestros hijos a diario. Si usted no tiene hijos, mire como quiera. ¿Verdad? Usted perdió. Hay una pérdida. Y esa pérdida le deja una soledad. Hay personas que se les hace muy difícil estar solos, que les cuesta mucho trabajo. No pueden sentirse solos, ya sea por costumbre, ya sea por personalidad. Pero ese elemento de soledad, ¿verdad? Combinado con todos los otros, a veces nos llevan a precipitarnos y a brindarle una apertura, ¿verdad? A una nueva persona sin que necesariamente nosotros estemos preparados para ello. Y eso pues puede tener unas implicaciones, ¿verdad? En diferentes aspectos. Uno de esos aspectos, por ejemplo, es el que nosotros podamos confundir lo que es el sentirnos acompañados, el sentirnos atendidos, el tener esa sensación de que alguien se preocupa por nosotros, de que hay cierto grado de bienestar, y lo podemos confundir con enamoramiento, con amor, con conexión emocional. Y eso lo que puede traer a consecuencia es que usted puede caer en una relación y usted se va involucrando, ¿verdad? Y le va dando el espacio a esa persona porque usted tiene una necesidad. Usted tiene una necesidad de tener compañía, de sentirse. Recuerden, muchas veces va a tener el golpe de la autoestima, necesita sentirse que nuevamente a usted le importa a alguien. Tenemos todos esos elementos. Y entonces, como esta persona nos hace sentir bien, se preocupa por nosotros, nos muestra interés, nos busca, nos hace sentir bien, nos hace sentir valioso, pues empezamos a dejarle entrar a él o ella a nuestra vida. Y empezamos a compartir, empezamos a vernos más, empezamos a intercambiar cada vez más llamadas, mensajes. Quizás puede involucrarse en el aspecto íntimo también, que también la vulnerabilidad muchas veces conduce a poder llevar a una persona a ese plano también, ¿verdad? Pero, al final del camino, cuando usted se sienta a pensar, o cuando usted simplemente va en el carro, usted llega ese momento, ¿verdad? En donde pensamos, caramba, yo tengo todo esto y esta persona me atiende así, X así, me hace sentir bien, ¿verdad? Pero, la pregunta es, si yo siento lo mismo por esa persona, si yo le estoy correspondiendo, ¿qué es lo que yo siento realmente por esa otra persona? Y cuando nos damos cuenta que no es necesariamente una conexión emocional, sino que fue, más que nada, ¿verdad? Una necesidad que esa persona pudo darnos a nosotros en ese momento, porque estamos vulnerables. Entonces, esa confusión nos puede llevar a una realidad que tenemos que enfrentar y comunicarla a la otra persona y decirle, mira, yo no puedo seguir contigo. Y eso lo que puede traer es un efecto, ¿verdad?, de dolor a la otra persona por una parte y usted también lo va a hacer sentir mal, ¿verdad? Así que es importante que tengamos eso presente y por eso es que nosotros en general debemos dar espacio a estar bien emocionalmente para poder darle luego esa cabida a otra persona. Por otro lado, puede pasar, ¿verdad?, lo contrario, que haya una persona que sabiendo que usted está vulnerable, sabiendo que usted tiene una necesidad emocional, pues mire, se aproveche de usted. A lo mejor esa persona no necesariamente viene buscando una relación seria, viene buscando una relación, ¿verdad?, a largo plazo y sin embargo usted que se siente solo o sola, que se siente necesitado, le abre las puertas y esa persona, ¿verdad?, empieza poco a poco a compartir con usted. Usted se empieza a entusiasmar, se empieza a sentir mejor, que bueno tú eres, ¿qué bueno tú eres, X, Y, Z, o qué linda, cuánto me gusta, pero de repente la persona le dice un día, ¿sabes qué?, no quiero seguir, o se puede desaparecer, lo que sea, pero se aprovecharon entonces de la vulnerabilidad que usted tiene. Y entonces pasó un poco lo contrario, pero entonces recuerde que usted está pasando, pasó un proceso doloroso para entonces caer en otro. Y eso es devastador porque eso lo que puede provocar a largo plazo es que su autoestima todavía se afecte más y que se agudice más esa depresión, esa angustia. Así que esas son, ¿verdad?, implicaciones que pueden tener estas relaciones precipitadas, estas relaciones de rebote, porque sencillamente nosotros no le hemos dado espacio a limpiar, a sanar, a eliminar de nuestro corazón, de nuestras emociones, ¿verdad?, lo que sentíamos, lo que sentíamos. Eso es normal, sobre todo si a usted, si usted se tiene que divorciar queriendo a la otra persona. Usted quizás no tenía intención ninguna de divorciarse. Usted quería, ¿verdad?, continuar con esa persona y de repente pues tiene que enfrentar esa dura realidad y usted no tiene control, ¿verdad?, usted no le puede obligar a una persona a estar con usted. Pero usted sí puede controlar lo que usted debe hacer. Y antes de nosotros, ¿verdad?, y esto es un consejo que les estoy dando con mucho cariño y con la mejor intención, antes de comenzar una relación con una nueva persona, evalúe bien cómo usted se siente, evalúe bien cuáles son sus sentimientos, evalúe bien lo que usted quiere hacer y no quiere hacer para que si usted le da el espacio a esa nueva persona, pueda ser para el bien de la persona y para el bien suyo. Porque usted tiene que pensar también, ¿verdad?, en sus necesidades en usted. Así que usted pasa un golpe, pues tiene que pensar un poquito, ¿verdad?, en usted y en cómo nos vamos a levantar de nuevo. Es esencial que lo hagamos y que podamos, ¿verdad?, aprender de lo que vivimos y ponerlo en práctica. Y tenemos que darnos valor, tenemos que a nosotros mismos, tenemos que trabajar con nuestra autoestima, tenemos que trabajar, ¿verdad?, con nuestra parte emocional. Si tenemos que buscar ayuda profesional, pues vamos a buscarla. Si tenemos, ¿verdad?, que quizás tomar algún medicamento para sentirnos mejor, pues, ¿verdad?, el médico, el doctor, nos lo dirá. Pero es importante que usted se dé el espacio antes de involucrarse, porque a largo plazo, uno de los problemas que tiene o situaciones que traen las relaciones de rebote es que casi siempre, o en un gran porciento, se acaban. Se acaban porque las personas se dan cuenta que se involucraron sin necesariamente tener o la voluntad, la disposición o la preparación para caer en esa relación. Y, pues, muchas veces lo que tiende a pasar es, pues, que eso puede afectar, puede afectarlo a usted o a la otra persona, ¿verdad? Y tenemos que pensar en los demás también, no tener un pensamiento egoísta. Y muchas veces, ¿verdad?, es lo que tiende a pasar con ese tipo de relación precipitada. Mire, trate de utilizar un tiempo, de ese tiempo, para hacer cosas para usted, cosas que a lo mejor usted quería hacer, aprender nuevas cosas, buscar un pasatiempo, conocer gente nueva. Siempre es bueno conocer gente nueva, pero no inmediatamente vaya pensando en que quiero conocer a alguien para involucrarme, ¿verdad? Si pasa, pues, fenómeno, ¿verdad? Y por otro lado, y les digo también, si usted por casualidad cae en una relación de rebote, tampoco se juzgue, ni se condene, ni se flagele, porque eso nos puede pasar. Estamos vulnerables. Pero por eso, precisamente, yo estoy haciendo, ¿verdad?, este proyecto y estos vídeos para presentarle una perspectiva de una persona que pasó, ¿verdad?, por este proceso de divorcio, que ha tenido que trabajar muchísimo, que en momentos se ha encontrado drenado, pero que poco a poco ha podido irse levantando. Y, precisamente, yo lo que quiero es que usted, que ha pasado o está pasando por lo mismo que yo viví, pues esté bien. Y de eso, precisamente, se trata esto que le estoy diciendo. Así que, si usted le pasa y se involucra con una persona, pues, mire, no se flagele si no llega a ningún lado la relación, si se acaba. Igual, a lo mejor le puede ir bien, pero en una gran mayoría de las ocasiones, esas relaciones, porque no empiezan con una base sólida, emocional, tienden a acabarse. Así que, mi consejo es, des el espacio, trabaje con usted, busque cómo mejorar como seres humanos, como seres humanos. Si a usted le falta, ¿verdad?, esa parte de llenar, esa parte espiritual, pues, mire, procure, ¿verdad?, buscarla. Y no necesariamente tiene que ser con religión. Usted puede, ¿verdad?, buscar apoyo en libros de filosofía, en libros de humanidades. Usted, a lo mejor, entonces, sí. Usted, a lo mejor, es una persona creyente, como lo soy yo, y puede buscar, ¿verdad? Este, también, en Dios, este, esa sanación, lo que usted necesite. Trabaje con su salud, con su físico, con su intelecto, lea, infórmese. Hay tantas cosas que se pueden hacer para levantarnos, pero antes de, sencillamente, lanzarse al ruedo y buscar una nueva relación, porque nos sentimos solos, porque no podemos bregar, no podemos, ¿verdad?, trabajar, no podemos tener esa estabilidad emocional ante esa soledad, debemos, entonces, nosotros, tomar un tiempo, buscar un espacio, y hacer todo lo posible para no cometer un error nuevamente y afectarnos a nosotros o afectar a otra persona. Así que, esos son mis consejos. Vamos a a buscar, ¿verdad?, ese bienestar. Mi intención, como les digo, es ayudarlos, es que puedan salir adelante. Yo sé lo que se trata, yo sé cuán doloroso es, pero, precisamente, porque lo sé, quiero que ustedes puedan levantarse y continuar adelante en sus vidas. Así que, vamos a salir, porque, después del divorcio, la vida continúa y tenemos que buscar nuestro mejoramiento, nuestro crecimiento, no solamente el de nosotros, sino el de nuestra familia y nuestros hijos. y nos veremos en el próximo episodio de Levántate de Yo Soy Un Papi el podcast.